Oye ya fe, vamos a romper, como se supone, hola, hey Los dos sabrás muchas cosas que no te he dicho hace tiempo Y bye bye ha llegado el momento Imaginando ese rap, vamos conectarte, camino para la barra, pero me siento mal Hablame claro ya, vamos lo que vinimos, dime si estás de acuerdo en que te conmigo un momento Tú, tu deseo es que solo leo, que eres penadita el bello viejo Si de verdad es así mamá, que estoy ready pa' ti mami Si cuento a ninguno vamos allá, hay que meterle duro pa' que se sienta el sorte Corazón, si cuento a ninguno vamos allá, hay que meterle duro pa' que se sienta el sorte ¿Qué pasó? Si cuento a ninguno vamos allá, hay que meterle duro pa' que se sienta el sorteo Corazón, si cuento a ninguno vamos allá, hay que meterle duro pa' que se sienta el sorteo Yo sé que tú quieres más, dale a la guasa Tírate ese tiquete sin fronte, te guarda pa' mi monte, pa' guayarte el gol perfecto Lo que lento es que no pide el momento, déjate que se ve más violento Ven pa' que pruebes un poco de esto, baby Y a la vidi, díte que emocione y aprende la seguridad Y a los dedos de la gana formamos el casilón Lo que lento es que no pide el momento, déjate que se ve más violento Y a los dedos de la gana formamos el casilón Dígate que se ve más violento, baby Hoy yo te salvo a buscar, hoy tú te vas a escapar conmigo Que es de mí hoy tú te enamoras Oye, Jampi, el VX Fly sigue brillando por encima de todo el mundo Ellos saben que se tienen calinean en la orilla, baby Al corillo de la torre, vayamón en la casa, encendido el área metro Pa' todas las nenas lindas que no se vean, ¿me entiende? Pa' todas las nenas lindas que no se vean, ¿me entiende? Pendo Fili, Pendo Fili We a different life, W, what's up? Oye, Jampi, the record Jajá, 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 jajá Ey, yo, ey, yo Diri, didi, que Pufili a vender a segundir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!